¡Ay mi gente, esto cambió! ... Y la comunidad, la comunidad, la comunidad... Lo que pasa en Tebello, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa, que se sepa. Hola, ¿qué tal amables televidentes? Bienvenidos a este tu espacio, un espacio, nuestro espacio Tebello y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Inicio contándoles que la Mesa Directiva del Consejo Distrital de Buenaventura del año 2016 rindió cuenta de todas las actividades de gestiones realizadas en busca del desarrollo del Distrito de Buenaventura y todos sus habitantes. La Honorable Consejal Ligia del Carmen Córdoba, Presidenta, la Primera Vicepresidenta, Belení del Carmen Vallesilla y el Segundo Vicepresidente, Henry Montaño, fueron los encargados de aprobar algunos proyectos que fueron vitales para el Distrito. Los dejo con imágenes de lo que fue esta importante actividad donde participó el hoy alcalde de Dolores Buenaventura, Eliezer Albolea Torres. Con una masiva asistencia de funcionarios públicos, concejales, líderes comunales y comunidad en general, fue llevado a cabo el evento de rendición de cuentas por parte de la Mesa Directiva del Consejo Distrital de Buenaventura del año 2016, conformada por la Presidenta Ligia del Carmen Córdoba, Primera Vicepresidenta, Belení del Carmen Vallesilla y el Segundo Vicepresidente, Henry Montaño. En esta actividad se dieron a conocer todas las gestiones realizadas en el año anterior, metas y proyectos de acuerdos educativos, de salud, recreación, infraestructura, entre otros, que contribuyeron al desarrollo, bienestar y calidad de vida de todos los bonaverenses, tanto de la zona urbana como rural. Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2016, en 150 sesiones del Consejo fueron aprobados y sancionados 19 acuerdos distritales. Se cursaron 41 invitaciones y 51 citaciones a funcionarios distritales, dentro de los cuales se encuentran funcionarios de la Administración, autoridades distritales, nacionales, departamentales, entes privados y públicos, grupos de apoyo normativo de los concejales de Buenaventura y órganos de control. Fueron presentadas y aprobadas 37 proposiciones, de las cuales solo 29 se desarrollaron. Entre las más importantes y destacadas fue la proposición que se le hizo a cada uno de los secretarios de despacho, para que vinieran acá a la corporación y nos explicara cómo iba el avance del plan de acción de cada uno de ellos. También se citó a los contratistas del malecón para que les explicara a toda la comunidad bonaverense cómo iba el desarrollo de esa obra. Se realizaron diferentes capacitaciones al personal en procura del mejoramiento continuo. Buenos días, bienvenido al Consejo Distrital de Buenaventura. ¿En qué me puedo servir? En cuanto a la gestión de la mesa directiva anterior, puedo decir que fue un éxito. Un éxito en el cual pudimos realizar muchos avances, como fue la actualización de las TRE, de esta tabla de retención documental. Esto fue un proceso que hace rato veníamos insistiendo y pues no se había llevado a cabo. Gracias a Dios, ya hoy contamos con las tablas de retención documental, en la cual podemos sacar adelante el proceso que teníamos ahí restringido. Fue muy benéfico las capacitaciones en las cuales nos dieron a los funcionarios, como por ejemplo la atención al cliente. Eso es una satisfacción, ya que las personas que ingresan a la corporación desean encontrarse con personas que le alegren la vida, que le alegren el día, no que le disminuyan o que le bajen su autoestima. Nos visitó la ONG con pasión internacional. Por primera vez la Asamblea Departamental en Pleno sesionó en la ciudad para socializar el Plan de Desarrollo Departamental El Valle Está en Voz. Se participó activamente en el POC del Valle del Cauca, el cual busca tener una visión integral del ordenamiento territorial del departamento y orientar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con el propósito de revisar los avances del programa de educación inclusiva en el Distrito de Obraventura, el Consejo realizó visitas a las instituciones educativas San Rafael y Teófilo Roberto Potes. Se plantearon alternativas a la problemática que se vivía en ese momento y a la disponibilidad del personal de apoyo que se requería. El Consejo 2016 y su mesa directiva no solamente se quedaron en la sala de sesiones, realizaron el control político y acercamientos con la comunidad en el corregimiento de Cisneros. Se realizó la evaluación del desempeño al personal de planta con calificación favorable para el 98% de los mismos. Se compraron equipos tecnológicos para mejorar los procesos financieros, documental y otros. Se adelantaron las compras y desarrollos de muchos de los proyectos, entre los cuales está la tabla de retención documental, está la compra de equipos para modernizar nuestro Consejo Distrital, se alcanzaron las metas ante la Contraloría en el cual desarrollamos un puntaje 9.8% y gracias a todo a la gestión realizada por la mesa directiva en cabeza de la Honorable Presidenta Ligia del Carmen Córdoba Martínez. La visión de la Corporación Consejo Distrital. A diciembre de 2019, seremos reconocidos como una corporación creíble y confiable por el liderazgo y metas alcanzadas en la promoción de la participación ciudadana, la producción, efectividad y la oportunidad de los acuerdos municipales y del control político y por la contribución al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los bonaverenses. Nuestra misión, contribuir con el desarrollo social del Estado, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población bonaverense, mediante una buena coadministración, un control político y construcción de una excelente gestión política, según la Constitución y la ley, a través de herramientas tecnológicas, un eficiente y eficaz desempeño de la gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones con la población. Porque primero es la gente. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad. Es nuestro deber decirles a ustedes qué hicimos en el año 2016. Que reitero mi gratitud inmensa a Dios, los 18 concejales depositaron la confianza en esta mesa directiva y más la vida con nosotros dejar de esperar a los bonaverenses, a las bonaverenses, nuestro quehacer en el año 2016. Una de las tendencias mundiales en la actualidad es pensar global y actual total. Eso significa hablar de tú a tú con otras ciudades, desde nuestras particularidades. En eso enfocamos nuestro esfuerzo durante el año 2016. Los miembros de la mesa directiva, el Consejo, y pensando en la competitividad de una de las corporaciones más importantes del país, en Buenaventura, por supuesto, como debe ser la Corporación Consejo Distrital de Buenaventura. Le apostamos a consolidar nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades en el nuevo escenario de la ley 16-17, que nos convirtió en el Distrito Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso. Para ese propósito nos fijamos metas ambiciosas. Estudiar con responsabilidad los proyectos de acuerdo que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población bonaverense en cuanto a mayor cobertura de la calidad educativa, salud, recreación, servicios básicos, porque sí podemos aprobar proyectos que beneficien a la gente con responsabilidad. Modernizamos procesos administrativos, la infraestructura y la conectividad de la corporación también fue una de nuestras metas. Mantener el equilibrio financiero, lo pudieron evidenciar ahorita cuando nuestra jefe de finanzas les explicaba. Acercarnos más a la comunidad, por supuesto que lo hicimos, desde la zona urbana hasta la zona rural y desde la zona rural hacia la urbana. Y quiero, honorables concejales, compañeros de la mesa, señor alcalde y todos los amigos que me escuchan, creo que lo logramos. Gracias a Dios, a mis compañeros de la mesa directiva, Blendy Vallecilla y Henry Montaño, quien hacía en la tarea aún sin estar presente la presidenta, porque consideramos que éramos un solo cuerpo, que éramos una sola persona. Trabajamos unidos. Por primera vez en la historia de la corporación de edilicia, 19 concejales trabajando por buena aventura, porque así debe ser. Unidos todos lo logramos. Unidos todas podemos sacar adelante este territorio. Por supuesto que con nuestras diversas pensamientos. Por supuesto que con nuestras diferencias. Pero tiene que haber un punto que a todos nos interesa. El desarrollo de la ciudad. El bienestar de su gente. Por supuesto que jamás terminará el odio de quienes no conocen a Dios. Por supuesto que jamás terminará la envidia de quienes no se apegan al rey. Por supuesto que jamás terminarán las causas de malas intenciones a quienes no han entendido que exista un Dios que nos guía y que la vida es para encontrar ese punto donde nos interesa a todos. Y tiene que ser buena aventura. Buenaventura tiene que cambiar el pensamiento de los colores políticos. Buenaventura tiene una corporación que ya es presidente 2017, con radio Wisco. El llamado es que continuemos trabajando desde nuestras diferencias, pero unidos. Muchos periodistas preguntan, licenciada, ¿cuál es el mayor logro? Para mí el mayor logro es la unidad, el trabajo en equipo, el trabajo por la ciudad, con la gente, respetando las diferencias, pero siempre adonando para el desarrollo y el buenestar de su gente. Gracias a Dios, reitero, logramos unir y trabajar juntos. Gracias a los demás honorables concejales que pusieron su gran arena estudiando y aprobando y desaprobando los proyectos, aprobando los importantes y desaprobando los que consideramos que no eran importantes para la ciudad. Fueron los 19 proyectos aprobados por cada uno de los 19 concejales. Todos aportando desde sus diferencias para caminar a buena aventura por su desarrollo. Por supuesto, gracias al equipo de apoyo, a los líderes, a los heridos, a la Junta de Acción Comunada, a la Comunidad Banaberuense, a los periodistas, a todos los funcionarios del Consejo, al Consejo de Cali, al Consejo de Rumbo, al Archivo General de la Nación, por su apoyo. Para hacer de la Corporación Consejo Distrital de Buenaventura un modelo a la altura de sus homólogas en el país. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mil gracias por estar aquí. A ver, considero que el balance es muy positivo, teniendo en cuenta varios aspectos. El primero es que nosotros, como Administración Distrital, le enviamos los recursos oportunamente al Honorable Consejo, en cabeza de su Presidenta, Ligia del Carmen Córdoba, y vemos que los recursos fueron utilizados muy bien, el 100%. Y lo segundo es que todos los proyectos que enviamos al Consejo, los proyectos que reúnen o reunieron los requisitos, por ejemplo, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y el tema de conveniencia, todos esos proyectos fueron aprobados por la Honorable Corporación. Quiere decir que la Corporación ha estado comprometida, y espero que sigan comprometidos en el año 2017, trabajando por la ciudad, trabajando para sacar adelante estos proyectos, que en síntesis benefician a la comunidad. Por ello, muy contento con el trabajo que realizaron en el 2017. Hubo una hermandad, tanto de la Administración Distrital, como del Consejo Distrital. Y esa hermandad, en síntesis, lo que ha llegado es a toda la comunidad bonaverense. Es una normatividad, tenemos que acatarla, por ello hemos venido trabajando con el Secretario de Gobierno, hemos venido interactuando con la Policía Nacional. Hay algunos temas que le competen directamente a la Administración Distrital, ya lo estamos trabajando. Aquí hay un compromiso de la Administración Distrital y de la Policía, y es seguirle socializando a la comunidad en qué consiste el nuevo Código de Policía. Pienso que si nosotros logramos socializar eso, va a permitir que tengamos mejor relación entre todos. Ese nuevo Código de Policía va a permitir que tengamos una hermandad, que en síntesis es lo que gustamos nosotros en Buenaventura. Por ello, no pensar únicamente en las sanciones que puede obtener una persona al incurrir en algún delito o en alguno de los problemas que plantea el Código. Aquí lo importante es que miremos que ese nuevo Código de Policía Nacional, si lo implementamos bien, va a mejorar la condición de vida y va a mejorar la relación de todas las personas que vivimos en Buenaventura. Acá te han regresado a los estudiantes a las instituciones públicas. A ver, como ustedes pueden observar, hicimos algo que se llama matriculatón. Eso ha permitido que el número de estudiantes que veníamos teniendo en los años anteriores, hoy hemos aumentado bastante. Eso es gracias a Dios y a la matriculatón que hemos realizado. Al aumentar el número de estudiantes tenemos dificultades. Al tener dificultades por aumentar el número, tenemos que ir paso a paso dándole solución a esos problemas que tenemos. Hoy lo más importante es que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, cree en el Distrito de Buenaventura. Muestra el trabajo que hicimos en el año 2016. Aquí aspiramos a seguir articulando el tema de infraestructuras, tenemos que seguir articulando algunas necesidades que tienen las instituciones. Efectivamente, el año anterior autoricé la consecución de unos pupitres. No fueron entregados en su totalidad. En este año se están entregando el resto. Pero eso sabemos que no alcanzan porque han aumentado el número de estudiantes. Por ello ya le he autorizado al Secretario de Educación de que tenemos que conseguir más pupitres. Y no únicamente pupitres, sino mejorar las instalaciones educativas en el Distrito de Buenaventura. Ya estamos en eso, ya hemos mejorado algunas instituciones. Con el Ministerio de Educación ya tenemos viabilizado 11 instituciones para adecuarlas en este año. Y no únicamente esas, sino que tenemos que mejorar todas las instituciones. ¿Para qué? Para que los estudiantes estén cómodos. Los estudiantes sientan un ambiente agradable. Y si mejoramos las instituciones, entonces vamos a evitar o a reducir la deserción de nuestros estudiantes. Alcalde, ¿hay expectativas? ¿En cuánto podría incrementar el transporte si no se llega a un acuerdo y se da por decreto? A ver, el tema del transporte, para mí lo más importante es que haya concertación. Que estén todas las empresas que prestan el servicio, que estén los ediles, que esté la comunidad en general y que haya un consenso. Para mí lo más importante es el consenso. Por ello, hemos convocado dos reuniones y en las dos no ha habido quórum. Aspiro que en la tercera, que es para el día lunes, haya el quórum necesario y que sea un consenso. No que lo haga el alcalde por decreto para que no se vaya a pensar que es como una imposición. Yo voy a seguir insistiendo. Inclusive aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la comunidad que tiene que ver con el tema del transporte. Invitar a todos los empresarios, a los ediles, a la personería en cabeza del señor personero o quien él delegue, a la señora procuradora o a quien ella delegue, para que entre todos podamos decir, concertamos y hoy el transporte va a tener un aumento de tanto. Entonces me gustaría mejor esperar a ver qué concertación vamos a tener. También se deben endurecer las sanciones, por la ruta no voy. Y ellos constantemente, no voy, no voy, sea lloviendo o con sol. A ver, la ruta no voy, eso también lo estamos dialogando con ellos. No lo vamos a tratar en ese punto de la concertación del transporte. Son espacios diferentes. Pero si en reuniones que he tenido con ellos, les he manifestado de que, culpa de que haya en Buenaventura, los mototaxistas la tienen los taxistas. ¿Por qué? Porque cuando aparece la ruta no voy, es donde aparecen las motos, prestando un servicio donde de pronto ellos tengan razón o no tengan razón, no iban. Entonces los mototaxistas están prestando ese servicio. Por ello aquí pienso que, como siempre lo he manifestado, es que debe haber articular las ideas, articular los esfuerzos, y que entre todos escojamos qué es lo mejor para todos. Usted está haciendo un recorrido sobre bienes inmuebles de la alcaldía, principalmente en la isla. ¿Cuál es el objetivo? A ver, al 31 de diciembre del año 2016, los municipios o todas las ciudades de Colombia deberíamos de tener o saber cuáles son los bienes que tenemos. Hoy Buenaventura no los tiene y muchas ciudades. ¿Qué hizo el gobierno? Amplió ese plazo al 31 de diciembre del 2017. Hoy lo que tenemos es, haciendo un trabajo, mirando qué es lo que tenemos, mientras contratemos una lonja o unas personas capacitadas en el tema y nosotros lo podamos decirle al gobierno nacional, poder decirle a los bonaerenses cuáles son los bienes que tiene el distrito. Hoy no sabemos. Hoy no sabemos cuántos bienes tiene el distrito. Entonces la ley lo que permite es que, al 31 de diciembre del 2017, todos los municipios, todas las ciudades de Colombia, sepan cuáles son los bienes que tiene cada uno de ellos. Entonces, finalmente Aguadulce empezó a pagarle impuestos al distrito. Sí, ustedes saben de que toda la pelea que hubo con los amigos de Aguadulce, porque no querían pagar los impuestos. Hoy tengo que reconocer que, si mal no estoy en el mes de diciembre, pagaron una parte, no han pagado todo. Estoy esperando que paguen el resto. Es que aquí la gente tampoco puede hacer lo que le da la gana. Ellos están igual a otras empresas que hay aquí en Buenaventura. Y hoy lo que le estamos diciendo a ciertas empresas es, uno, ustedes tienen que trabajar. Pero el solo hecho de que ustedes estén prestando un servicio en la ciudad, no pueden pensar únicamente en los beneficios de ustedes. Piensen en la parte social y piensen en el compromiso que ustedes tienen, por ejemplo, en sus aportes o sus pagos, por ser una industria o por tener una empresa. Están igual al tema hidropacífico, a pesar de que son temas diferentes. Hidropacífico con el mal servicio y ellos que no querían pagar. Hoy al menos han mejorado las relaciones. Creo que en el transcurso de este mes o el próximo mes deben de estar pagando el saldo. Y como siempre he dicho, el diálogo. Una vez paguen, nos vamos a volver a sentar y a solucionar los problemas. Ahora que el mes de hidropacífico definitivamente no se va, ¿se queda hidropacífico? Tema hidropacífico. Hemos tenido unas mesas de trabajo. Ministerio de Vivienda, Gobernación del Valle, Acuavalle y la Alcaldía Distrital. Ya se hizo unos estudios sobre el tema del contrato hidropacífico. Y ya sabemos qué vamos a hacer con el tema hidropacífico. Es una consultoría que la pagó el Ministerio, no la pagamos nosotros. La pagó el Ministerio. Ya tenemos las dos fases, la primera y la segunda. Aspiro y espero que en el mes de febrero yo poderles explicar a todos los bonaerenses cuál va a ser la suerte hidropacífica. Lo cierto sí es que nosotros vamos a tener otro operador. Y muy pronto, muy pronto vamos a tener otro operador en el Distrito de Guanajuato. No le voy a decir el mes, pero sí muy pronto vamos a tener otro operador. Porque hay dos opciones, hay dos opciones del estudio que hemos hecho. La primera opción es que ellos cedan el contrato. Y la segunda opción es que ellos saquen hidropacíficos. Las dos opciones están en la mesa. Vamos a ver cuál es la mejor para el Distrito. Pero las dos están en la mesa. Piscina semiolímpica y la piscina olímpica. Quedan en el barrio El Cristal. Nosotros hicimos una gestión por medio de la señora gobernadora. Nos aprobaron más de 4 mil millones de pesos para la piscina olímpica y para la piscina semiolímpica del barrio El Cristal. El 30 de noviembre se firmó el acta de inicio. Para este año tenemos terminada la piscina olímpica y la piscina semiolímpica de Buenaventura. Dos, tema del Marino Klinger Salazar. Con el DNP hemos venido trabajando el tema. También gobernación, gobierno nacional y el Distrito de Buenaventura. Tenemos proyectado para que quede en el COMPES, en el COMPES, 35 mil millones de pesos en el COMPES nacional. Esperemos que entre el mes de marzo o abril que salga el COMPES, estén verdaderamente reflejados los recursos para ese proyecto. Como les repito, son proyectos que estamos trabajando, gobernación, departamento y el distrito. Esos 35 mil millones de pesos serían para lo del Estadio Marino Klinger Salazar. Una vez quede aprobado en el COMPES. Esos recursos serían del plan o de un proyecto que se llama proyecto de paz. De ahí serían esos recursos. Y un tercer elemento, y es que también estamos con la gobernadora, que podamos construir. Eso lo vamos a definir el día de hoy o mañana. La piscina, aquí donde quedaba el plan de padrinos. Ahí hay un espacio muy grande donde estamos proyectando un centro de integración ciudadana. Y estamos proyectando la construcción de una piscina en ese sector. ¿Cuál es la idea? Que tengamos espacios deportivos, espacios recreativos y espacios culturales. A eso le estamos trabajando en el tema deportivo.